Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo el unboxing del Sony Xperia C5 Ultra Como he visto que en YouTube no hay muchos unboxing en español y en México Pues necesaria hacer el mio Y bueno, empecemos viendo la caja Aquí algunas especificaciones Como su cámara con flash para las lx de 13 megapíxeles La pantalla de 6.9 HD IPS y una batería de 2930 mAh Un pulsador octa-core a 1.7 GHz La memoria interna es de 16 y se puede expandir hasta 200 GB Y otras cosas del cel Y aquí ya viene todo lo demás Que es la tecnología de la pantalla Airsmor RS de la cámara Una selfie con flash Que graba en Full HD Y pantalla de Full HD La batería para 2 días Pulsador, cámara frontal Cama de trasera de 13 y frontal de 13 con flash muy bien Un HDR Wi-Fi, NFC y Android Y unos colores que están disponibles En esta ocasión es color negro Vamos a abrirlo Como pueden ver aquí está el teléfono Que es Que a mi parece yo lo voy a más grande Los videos y a mi no se me hace muy muy grande A pesar de que tengo una mano No tan grande Aquí podremos ver Si enfoca esta cosa El diseño El único que tenemos estos teléfonos es la parte de atrás Que es de plástico Y se ensucia muy fácil y se raya muy fácil Aquí tenemos la cámara de atrás Se llama megapíxeles con flash El logo de NFC Micrófono Sony Xperia En la parte de abajo Tenemos Un puerto micro USB Y un micrófono En este lado solo tenemos la ranura para la SIM Y la micro SD En este caso solo usa Nano SIM En la parte de arriba solo tenemos el jack 3.5 para los audífonos En la parte Con tal ya tenemos Pues claro la pantalla 6 pulgadas Que como pueden ver casi no tiene marco Ya se muestran con la batería La cámara junto a los 3M píxeles con flash Tenemos la bocina de arriba para las llamadas Y la bocina de abajo Que no es estéreo Yo pensé que eran las dos Pero no es estéreo Aquí tenemos El indicador De notificaciones Luego de Sony Y los sensores de la proximidad En la caja ¿Qué más tenemos? Tenemos audífonos Normales No son tan buenos El cable micro USB El cable micro SD En la SIM 10C También tenemos su adaptador de corriente Con energía Game Here Delaware Y manual de ingreso usuario solo puedo verificar su memoria y su versión de android también tiene el modo a una mano y veamos que más tiene como podrán ver es de 16 GB y a mi ya no más me queda 7.53 y es un descargado casi nada bueno eso es todo amigos espero que les haya gustado y próximamente estaré haciendo la review y también el unboxing del LG Max hasta la próxima